Loco eres, loco eres Pero mira quien es, me gustaría conocerte mejor Pero mira quien es, y me acuerdo yo ahora de ti Yo te quería creer, te necesité, entonces comentó a sentirse mal Pero mira quien es, soy yo y aún te amo a ti Pero mira quien es, pensaste que ya te olvidé Me di cuenta de que, eres la misma que conocí Pero no puedo fingir, que pienso en ti Aunque con otra yo me fui, porque te dejé y el que sufres soy yo Todavía yo te amo, cometí un gran error Mis ojos tristes están, y mi cara está a punto de estallar Pero mira quien es, cojo su mano hacia mi Pero mira quien es, todo ahora va a salir muy bien Esperé mucho tiempo, reté para verte, y tú de aquí para allá Pero mira quien es, en mis brazos de nuevo estás Pero mira quien es, en mis brazos de nuevo estás Pero mira quien es, en mis brazos de nuevo estás Pero mira quien es, en mis brazos de nuevo estás